Hola, desde el Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia, te invitamos para que hagas un alto en el camino. Oh Santísima Trinidad, misterio de unidad y amor, te damos gracias por nuestra Diócesis de Armenia, que al recibir la misión del Padre, anuncia, celebra, ama y vive la Palabra de Dios y los sacramentos en la fe. Que la fuerza de tu Santo Espíritu nos ayude a comprometernos como verdaderos discípulos misioneros en la acción pastoral de la Iglesia, que busca la construcción del Reino de Dios en comunión y conversión. Que tu presencia guíe la evangelización en cada una de nuestras comunidades, buscando siempre la mayor gloria para ti y la salvación de todos los hombres y mujeres que peregrinamos de la mano de Jesucristo, camino, verdad y vida. De manera muy especial, ponemos en tus manos este 27 de noviembre, la jornada de amor por la Diócesis, para poder seguir creciendo en este caminar al ser una Iglesia misionera, evangelizada y evangelizadora. Amén. Yo quiero mi Diócesis, yo apoyo mi Diócesis. Comparte este video si apoyas a tu Diócesis.